¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las redes sociales, todo se puede discutir y vale todo. Empezaron a decir, no, pero yo soy el Batman más grosso de Egipto. No, ¿qué? Yo, no, vos no, yo, bueno. Se armó toda una movida de gente que decía ser el mejor Batman. Tipo una conversión de Batman. Y dice, bueno, vamos a hacer un evento, vamos a juntarnos, vamos a pelear y a ver quién es el mejor. Así de al pedo, así de al pedo están en Egipto. Bueno, resulta que pusieron fecha, sacaron estos flyers que aparecen ahora en pantalla. Se la tomaron en serio, la gente se la tomó en serio. Ahí habían hecho un evento, creo que Facebook o eso, allá. Y toda una movida re grande, un montón de like, de gente que se quería ir. El 13 de agosto se iba a hacer en frente del metro, en el sur del Cairo. Y ahí tuvo que interferir el gobierno porque en Egipto no se pueden hacer reuniones de mucha gente, manifestaciones, incluso la gente no puede ir a la cancha porque cuando hay mucha gente no se puede, está prohibido. Así que imagínense qué hubiese pasado, ¿no? Si se juntaban ahora el 13 de agosto a los Batman todos disfrazados agarrándose a piña. Hermoso, ¿no? No, olvídate, imagínate acá en la Argentina, en un estadio del ascenso, los Batmanes. Pero bueno. Claro, tranquilamente. Me encanta el flyer igual. El flyer. Está buenísimo. Sí, estéticamente, todo como... No sé qué dice, ¿viste? Porque no se habla el idioma, pero está bueno. Le pusieron onda, sí, sí, le pusieron onda. Y después, los batipesones. Vamos a hablar de los batipesones que nos quedó colgada él otra vez. La gente por la calle me preguntaba, ¿cuándo vas a hablar de los batipesones? Y yo dije, bueno, es algo importante para mí que yo la verdad que quiero transmitir a la gente, ¿no? Gente que no está bien de la cabeza. No, seguro. Uno soy yo, por ejemplo. Claro. La historia fue así. Resulta que hay dos películas infames de Batman, ¿no? Ahí están. Batman Forever y Batman y Robin. Sí, lapidarias. Unas películas que eran muy, medio ridículas, ¿no? Como que quisieron traer el Batman del 66 mezclado con la estética de Tim Burton y como que no funcionó. Para nada. Y resulta que el diseñador del traje le puso unos pezones espectaculares a Batman. Y se generó todo un revuelo. Con el paso del tiempo siempre se habló de ese traje. Y hace poco el tipo salió a hablar diciendo, mirá, yo hice esto de los pezones porque quería inspirar el traje de Batman en la armadura de los guerreros romanos. Quería como potenciar la anatomía del personaje. Y el tipo ni se imaginó que se armó un quilombo bárbaro. Aparte decía que como que él veía a los superhéroes como si estuviesen desnudos y pintados con aerosol. Sí, tenía una imaginación media... Media morbosa. Bueno, la cosa que la segunda película que sacó Jules Schumacher, que es Batman y Robin, duplicaron el tamaño más o menos. O sea, lo potenciaron, no le importa nada al chão. Un batipati. Más quilombo se armó. Y ahora parece que creo que el mes que viene se va a rematar el traje. Así que creo que está algo así como arranca en 40.000 dólares. Así que si quieren ahorrar algo, juntar y lo pueden hacer. 40.000 dólares es una casa, muñeco. No, no, fíjate. Lo que pasa es que para la gente de allá no es. O sea, es caro para nosotros. Pero para el fanático de Batman, ese traje debe ser el que menos preciado debe ser, digamos. Sí, pero es el más bizarro de todos, sin duda. Y sí, bueno. Están muy marcados los pezones. Muy marcados. Por este tema, George Clooney salió a pedir perdón también, ¿no? Bueno, no se ve ahí. Sí, claro, exactamente. George Clooney salió a decir que, bueno, que la película no era lo que él esperaba. Sí, como que mucha gente se quiso despegar, ¿no? Pero... Aparte, no sé si se acuerdan de los pezones ahí. No sé si la van a pasar. El acertijo. Tremendo. Ahí está, bueno. Ahí tenés los de Val Kilmer y la más tranca. Y aparte modelándolo para que se vea bien. Aparte haciendo... La sesión de fotos, todo. La boca reboteada, sí, ma. La boca de Val Kilmer haciendo trompita. Mirá, ahí tenés los de... Esos son los de Clooney. Va a tocar timbre. Bien potentes. Va a tocar timbre, no. Venía con... Sí, sí, sí. Aparte imaginate que se plantaba contra un criminal y aparecía así. Era medio raro. Te distrae al criminal y ahí en la confusión ganaba. Esa puede funcionar. Esa puede nada. Contame un poco del origen del meme porque hay un clásico. Es espectacular. Que es una cachetada de Batman a Robin. Es excelente y hoy en día se sigue usando. Y yo la verdad que no sabía que... Yo dije, esto realmente existía. Así que investigué un poco. Y sí, existió. En el año 1965 se sacó un cómic que pertenecía a otros mundos. Otros mundos en los cómics, en DC, son historias que están fuera de la continuidad. O sea que los autores podían hacer lo que se les cante el orto, por así decirlo. Y no pasaba nada. Listo. Vos querés matar a Batman, lo podés matar. En el próximo número podía aparecer de vuelta porque no importaba. Y eso es lo que tenía ese tipo de historias. Como que los autores tenían libertad creativa. Bueno, la historia consistía en que el padre de Bruce Wayne, Thomas Wayne, estaba vivo. Y era un científico que estaba investigando sobre la kriptonita. Intentaba encontrar el antídoto para que a Superman no le afecte esto de la kriptonita. Y bueno, la cosa es que este Thomas Wayne aparece muerto y la kriptonita a alguien se la chorea. Y Batman se pone como loco y dice, no, no puede ser. Y piensa que fue Superman. Y se obsesiona con Superman, lo quiere agarrar, lo quiere atrapar. Y en un momento va Robin y le dice, che, Batman, pero mirá que Superman es un buen tipo. Mirá cómo se viste, recopado. Y Batman dice, pero salí de acá, papi, tómatela. Y le pega ese cachetazo icónico. Y que todo el mundo hoy en día lo reproduce. Bueno, pará, ¿recrearon ese conflicto entre ellos en una película o fue por otra cosa? Hace poco. Puede ser, eso no lo vi, pero sí seguramente. Hoy en día es como que se hace mucho, se usa mucho ese meme y tiempo después hicieron la inversa. En un cómic, en el año 2008, en una historia donde a Batman lo atrapa un culto que lo empieza a limar psicológicamente, lo tratan como lorto, le hacen de todo. Y al tipo, bueno, a Batman lo liberan y quedó muy mal tocado mentalmente. Lo habían torturado de todo. Y en un momento a Robin le pega un cachetazo y le dice como, reaccioná, papi. Pero bueno, nada que ver con el... La venganza. Ahí está, ese es el cachetazo. Ahí está. Le pega un cachetazo más tibio, ¿no? Como diciendo, Batman, despertate, ¿no? Reaccioná. O sea, no se hizo meme este, pero bueno, desde acá pedimos que se haga meme porque Robin también se merece su venganza, ¿no? Sí, es más, hablando de él, en algún momento también se podría decir que fue como el precursor del primer reality de la historia, ¿o no? Y eso para mí es algo bastante icónico que se hizo con Robin, que corría el año 1988 y ya Batman, ya hacía 50 años que existía Batman y Robin. Como que era un tiempo donde ya el primer Robin ya había crecido un poco, ya no era un pibe de 14 años y no daba como para que siga siendo el Robin, ¿no? Y bueno, él se independiza, se hace Nightwing, es otro personaje, se hace monotributista, se pone a liderar los nuevos titanes, ¿no? Y el chabón hace la suya, qué sé yo, y en un momento Batman queda solitario y se pone triste, qué sé yo, y un tipo... No, un tipo no, perdón, Batman lo encuentra a este pibe, al segundo Robin, intentándole robar la llanta del Batimóvil, así, así como lo escuchan, así, lo encuentra... Argentina. ¿Cómo me vas a robar la llanta del Batimóvil? Y bueno, dice, ¿cuántos años tenés? 14. Bueno, vení, vas a ser mi nuevo Robin. No le importaba nada, ¿no? En esa época tenías 14 años y ya podías salir a disfrazarte de Robin y cagar a piñas a la gente. Bueno, lo que tiene este personaje es que, bueno, aparte le habían puesto el mismo traje que el Robin original, era medio rebelde, como que la gente no le terminó de gustar, no le terminó de cerrar. Y después de unos años que estuvo ahí, como que la gente no le cabía mucho, así que el editor dijo, bueno, ya fue. Y tomó la decisión de darle a la gente la posibilidad de que decida si podía morir o vivir, a través de dos números telefónicos. O sea, DC sacó una especie de publicidad donde presentaron dos números telefónicos y decían, bueno, ¿querés que Robin muera? Llama a este número. ¿Querés que Robin sobreviva? Llama al otro. Y bueno, se remontó un revuelo bastante mediático. Y bueno, hubo más de 10.000 votos. En esa época, imaginate que recién empezaban a aparecer las computadoras, era llamar por teléfono tipo programa de Susana Jiménez. Bueno, pero para la gente, los haters querían a ver si lo mataban o no. Bueno, la cosa es que por 72 votos se decidió que muriera. Y encima, a manos del Joker. Lo agarra a palancazos limpios. Para esa época era súper violento también. Y bueno, lo que pasó después es que Dennis O'Neill, el director, dijo que no tenía pruebas, pero tampoco dudas de que alguien había programado una computadora para llamar. Cada 90 segundos, durante 8 horas, para votar en contra de... O sea, a favor de que muera. Y como que ahí hubo algo medio dudoso de papeles. Ahí como que hubo una especie de problema. Como diciendo, ahí lo mataron, qué sé yo. Y bueno, se terminó transformando en el segundo trauma más importante de Batman. Bueno, el primero, la muerte de sus padres. Y después, durante muchos años, esto de la muerte de Jason Todd, como que todo el tiempo lo atormentaba. Pero bueno, como en los cómics siempre la gente revive, mucho tiempo después el personaje vuelve, con otra identidad, medio rebelde. Y bueno, nada, esa es la historia, ¿viste? Pero muy, muy loco que en esa época, ahí está la etapa icónica tremenda de la muerte en la familia, que para los años 80, 90 era como fuerte. Fuerte, fuerte. De hecho, sigue siéndolo, ¿no? Es una de las que más repercusión tuvo del mundo de Batman. Sí, hace poco se registró acá en Argentina. Mirá, ese es el afiche donde están los números de teléfono. Bueno, así, como si fuese, como si nada, un pibe ahí moribundo, ahí podía llamar todo. Para evitarlo. Sí, hace poco se reeditó, Opni Press lo editó con unos tazos coleccionables, todo muy copado. Así que si lo quieren leer, esa historia icónica ya está, se consigue fácil en cualquier comiquerío. Ahí también está la escena final donde Joker le da duro, bastante complicada la imagen. A mí me encanta de esta edición, por lo menos de lo que estamos viendo de algunas páginas, es la crueldad, ¿no? La crudeza que hay en la tapa y en las acciones del Joker y demás. Claro, sí, se volvió muy oscuro en esa época. Y, bueno, es terrible porque, aparte, un pibe de 14 años, hoy en día no sé si podría salir así, como si nada. Ah, y esa es la versión, también tiene una versión animada. Así que, para todos los gustos, el pobre pibe ahí moribundo. O sea, murió en todos los escenarios posibles. Toda la realidad. En todo el multiverso. Bueno, y yo les quería preguntar, ¿saben cuántos Robins hay? O hubo, en realidad. Es una pregunta de trivia. Dame opciones. Claro, dame opciones. A ver, te voy a tirar opciones. Bueno, tres, porque ya sabemos que uno murió, así que van a saber que hay uno que lo va a reemplazar. ¿Cinco o diez? Para mí, cinco. Anita, cinco. Seba, cinco. ¿Vamos con cinco? Con cinco. ¿Y Sele? Yo quiero decir diez, pero me voy a tirar por cinco. Yo digo tres. Porque bueno. No, no. Hubo cinco. ¡No! Yo dije diez porque digo, capaz que era algo místico, ¿viste? Hubo cinco. Hasta hubo una chica que tuvo el manto durante un poco tiempo ahí. Y en la continuidad, ¿no? Después en otras historias imaginarias donde no pertenecen a la continuidad, bueno, aparecen otros Robins. Pero también hasta Batman tuvo un hijo, que también actualmente es el Robin, un pendejo ahí medio rebeldón también. Pero sí, hubo cinco. En teoría cinco, pero bueno, esto siempre cambia, ¿no? Mirá vos, bueno, esa que fue padre nunca lo supe, la verdad me acabo de enterar. ¡Felicitaciones! Sí, sí, la verdad que... La Bati puso, digamos. Gran padre, ¿no? No. Aparte de nacer hijo de Batman, tenés que ser Robin, pero tenés guita, estás tranquilo, no pasa nada. Claro, no tenés que andar viendo ahí cómo está el dólar, nada, no importa nada. Ah, olvidate, así que ya saben, hay que nacer millonarios. Bueno, Ale, te agradecemos un montón esta segunda aparición y contanos en dónde te podemos ver, leer y demás, porque haces mucha recorrida por la ciudad también de Buenos Aires, viendo comiquerías, hay datos muy interesantes. Estoy en YouTube, como Ale Comics, estoy en Instagram, para la gente que le gusta el Instagram, y también en TikTok, que es la aplicación moderna para los jóvenes como yo hoy, que bueno, estamos haciendo boludeces con el teléfono, ¿no? Bueno, te agradecemos un montón, nos vemos dentro de un par de semanas con otras cositas también, vamos a cambiar de superhéroe, qué sé yo, vayamos para algunos... ¿De quién quieren que hable el próximo? De Spider-Man. De Spider-Man. De Spider-Man, me gusta. Bueno, vamos. Spider-Man, gran personaje, vamos con Spider-Man, entonces, la próxima. Vamos armando la telaraña para la próxima aparición de Ale Comics, así que te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo y nos estamos viendo pronto, ¿eh? Gracias a ustedes, nos vemos. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Muy bien, ahí pasó una columna más con Ale Comics muy interesante sobre Batman, datos, curiosidades y demás. Ahí lo estoy siguiendo en TikTok, lo pueden seguir también. Muy bien, ahí sí, en TikTok es la plataforma donde por ahí empezó, así que ahí tenés más contenido y podés enterarte también dónde conseguir esto de los cómics que está hablando él, ¿eh? Está buenísimo. Vamos a ajustar música, ¿les parece? ¡Chau, chau!